Bueno, hola a todos, soy SerjanSegaSonic y bienvenidos una vez más a Salon Adventure Bueno, antes de nada deciros que... bueno, antes vamos a comenzar el Enter Vale, antes de nada deciros que... bueno, tenía pensado subir esta parte... Pues digamos que a las... bueno, mañana Pero a petición de Dani que haga Minefrost, pues voy a subirlo un poquito antes, ¿vale? Y bueno, pues vamos a jugar Que nos quede ya solo un personaje, hemos completado la zona de Salon, de Vermin y de Sonic Y ahora vamos a ver como será Shadow que ha puesto a que será como Vermin Así que vamos a entrar con Shadow A propósito, si queréis que juegue a un juego en particular o algo, recomendadmelo en un comentario ¡Oh, radio de Highway! ¡Oh, Dios mío! Bueno, ahí tenemos a Shadow ¡Uh! ¡Olé! Vale, ¿puedo moverme ya? Sí, sí, vale, gracias ¡Ay! No puedo ni como se ha saltado Vale, ahora sí me acuerdo Vale Sí, como yo pensaba Es muy parecido A Vermin Pero tienen que cambiar algo seguro Me se agacha Vale, tenemos un lanzacaus que se ha cargado a dos robots de golpe ¡Oh, qué pose más chula! Espera Espera ¡Oh, me encanta! ¡Oh, un cartelito! Vale, sigamos Eh... Una vida de Shadow creo que es esto Vale, sigamos Vale, aparte Shadow tiene un boost como el de Sonic Más lento Pero, bueno, el caso es que lo tiene Se va un poco más Vale Joder Vale Vale Ahora Acostado, pero ya lo tenemos ¡Uh! Y encima podéis por los Rims Vale Vale, vale Vale, vale Ni una Ahora Vamos a conseguir una Vale, vamos para arriba Para adelante Para adelante Vale Vale Wow, 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 wow Vale ¡Pero qué chulo soy! ¡Ahh! ¡Mierda! Vale Me da que esta va a ser la más difícil de todas, porque... ...damos algo mal... Vale, sigamos, sigamos a este paso Con Shadow es más fácil caerse Más difícil engancharse Porque te caes más rápido Vale, sigamos Vale, bye ¡Woohoo! Vale Aquí ¡Woohoo! Vale Un poco más de ring ¡Mierda! Y subimos Vamos a romper esta caja ya que estamos ¡Wooow, wow, wow, wow! Vale, hay que moverse con cuidado Vale, frena, 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 frena Vale Ya podemos pasar ¿Y hay algo interesante? Oh Un escudo Vale ¡Ah! Vale, no se... ¡Ah, mira! ¡Tenemos el escudo todavía! Vale, así que esto es lo que hace ¡Woo! Vale Bueno, pues lo que os he dicho antes Si os apetece Mostrarme algún juego o algo Decidme ¡Mírate este juego! Está muy guapo Podrías hacer algún gameplay ¡Ah! ¡Me disparan! ¡Ah! Vale ¡Ah! Y yo también ¡Wooow! Creo que el helicóptero ha explotado ¡Mierda! Vale ¡Wooow! ¿Puedo lanzar algún sacado? ¡Mierda! ¡Escuro! Vale Hay que matarlo me parece ¡Ah! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Qué mal vamos, chicos! ¡Vale! ¡Aquí también! ¡Ah! Bueno, el caso es que ya lo hemos conseguido ¡Vale! ¡Genial! ¡Y nos caemos! ¿Creo que ha sido nuestra primera muerte o no? ¡No estoy seguro! Bueno, pues habrá que volverse a la pasar ¡Josito! ¿Shadow tendrá Spin Dash? ¡Ah! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ah, vale! ¡Guay! ¡Va solo! Y yo aquí pensando que estoy jugando yo ¡Guay, guay! Bueno, al menos no creo que fue la culpa de que se haya estrellado ¡Ah! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Muérete! ¡Bien! ¡Positivo! ¡Vale! ¡Ahora sí lo hemos hecho bien! ¿Quién me manda a mí pegar una patada en el aire? ¡Es que... ¡Bien! ¡Meta! ¡Vale! ¡Pues chicos! ¡Ya hemos terminado con Shadow! Y la verdad Ha estado bastante guay Pero mi jugabilidad más... Para mí preferida Burning, que es el que más cambia en las sagas de Sonic Bueno, una C ¡Oye! ¡Que se me ha ido Shadow! ¡Se ha indignado conmigo! Bueno... Pues el mismo Bueno chicos, pues... Creo que ya hemos terminado la saga de... Bueno... Saga... Cuatro vídeos de... Salom Adventure Y bueno... Os dejo en la descripción del juego Por si queréis probar la historia ¿Vale? Que al parecer tiene modo historia No... Quiero haceros spoilers ni nada ¿Vale? Os dejo que lo juguéis tranquilamente Así que... ¡Sorgen Sega Sonic se despide! ¡Hasta pronto!